La sostenibilidad está integrada en la estrategia de la compañía. Somos realmente conscientes de que la mejora de nuestro entorno económico, social y ambiental depende de que todos asumamos nuestra función en la comunidad con compromiso. En el año 2010 se validó el marco de responsabilidad social empresarial y en 2012 preparamos nuestro primer plan a cinco años, con el fin de materializar con hechos esta filosofía de trabajo. Para nosotros, un packaging sostenible debe estar presente en toda la distribución de productos y el uso de este tipo de packaging disminuye la generación de residuos, ya que la composición del mismo permite una mayor reutilización y lo convierte en una vía de educación al consumidor en sus hábitos de reciclaje. Hoy en día el packaging está siendo observado al detalle por los consumidores y es uno de los elementos que transmite los valores intrínsecos de una compañía frente al consumidor. El negocio online es nuevo para todos y debemos adaptar nuestros procesos a este canal. La caja 2 en 1 de Capsa nos ha permitido encontrar una fácil solución para la diversa variedad de productos con los que cuenta Leroy Merlin. Su rápido montaje, que nos permite preparar los pedidos de una manera muy rápida, incrementando nuestra productividad y evitando los cuellos de botella. Su funcionalidad, que contribuye a ofrecer a nuestros empleados unas óptimas condiciones de trabajo, lo que revierte en un mayor rendimiento con menor esfuerzo. Lo que hace a Capsa 2 en 1 un packaging sostenible es su fondo de plegado fácil y cómodo. Permite a nuestros clientes poder reutilizar las cajas. Esto hace que reduzcamos el número de cajas que se desechan y además por su sistema de plegado hace que sea más sencillo a la hora de introducirlo en el contenedor azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!